bienvenidos una vez más al color chivas contra cruz azul tenemos invitado de lujo sam samantha cómo estás bien tú bien también aquí representando a cruz azul desde uruguay para el mundo que esperas para hoy es un kilo porque en el cruz azul 5-0 de acuerdo diego landero el panda del fútbol tu expectativa para hoy no yo no me voy tan fuerte al quilombo yo voy un 3-0 un 3-1 o lo van a cruz azul bienvenidos al estadio acrón chivas contra cruz azul el color de los jeques del balón estadio de primer nivel amigos es una chulada cheque nada más bienvenidos al estadio acrón en guadalajara estamos en la previa chivas contra cruz azul suena de fondo vicente fernández que te está apareciendo el estadio landero increíble la verdad está muy bonito nos tocó una zona que no esperábamos la verdad pero la verdad es que desde afuera el estadio está impresionante sami desde uruguay que está apareciendo este estadio no me encanta qué opinas de la alineación del día de hoy está hermosa hoy anota el bebote en el equipo del bebote timbo voto hasta hasta bebo tal es anti excelente del bebote y la tiene cabeza en la cabeza si la cabeza carajo a la vez está rodríguez necesitando un hardware nada pueden hacer explotó uruguay peca uruguay gol de cabecita rodríguez cruzazón uno el chevería cero se viene la novena cabrones están revisando en el bar la jugada que dices fue falta no falta fútbol es de contacto exacto me pareció con el cabecita rodríguez lo está revisando el barlandero sí pero no fue falta güey si no quiere que lo toquen que se vaya a jugar al té ya se escucha el chiverío no se vale con el ruido le meto expresión al árbitro y obviamente lo voy a revisar para revisar la jugada pensé que estaba en el estadio de fútbol y no en el ballet era que se aparece el chivar de nuevo vamos a ver qué decide el árbitro doble celebración de la máquina cabrón y el chico con aldrete y corona no sale una avenida aldrete una avenida camellón jugada a favor de al chivar a penal 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 claro fue penal al drote un amigo más otra vez güey parece que aldrete quiere terminar la temporada en chivas penal clarísimo para mí lo toca pero primero se avienta ante uno fue penal o no fue penal yo digo que si aquí la banda dice que no vamos a ver qué opina el árbitro porque él ni lo pensó ni lo dudó está el bar penal se clarice error de aldrete penal a favor de las chivas penal a favor del chiverío viene alexis vega contra michu y corona gol de las chivas no tiene manos así no se vale güey jesus será tu redención caray gol de las chivas cruz azul 1 chivas 1 un buen partido un buen partido si tuviera mano derecha la saca huevo con el muñoncito huez jesus 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 ambientazo en el acrón la banda ya se metió al partido jesus jesus es lo bonito de estos juegos el ambiente la rivalidad del respeto jesus 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 corona un amigo más carajo cuantas más cuantas más corona por favor se viene cabecita venga cabecita venga cabecita venga cabecea no seas mamón falta 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 si el derecho te quiero mío perdón que la meta de ahí se viene al reta y llegó la soja de adrián pero si vas con un trache recataba ya no las lo metió como yo en el vivo padrino se mamá medio tiempo en la cancha de la crón cruz azul 2 chivas uno que está apareciendo el partido me encanta digo muchos errores pero se gana se gana lo único que voy a decir es un cruz azul que tiene reacción en los torneos pasados no la tenía arranca el segundo tiempo con atajadón de micho y corona sigo en la misma postura qué opinas del partido de corona yo siempre confía en él pero vamos a ver partidazo pegó en el poste muy buena jugada de chivas desde medio campo de triangularon profundidad hicieron recorte tocaron la verdad nos salvamos de milagro dos cambios de cruz azul en un golpe qué opinas teníamos que reforzar la media cancha y tenemos que jugar con un con un contención que se meta atrás nos están peloteando el rancho te gustaron los cambios si ya extrañaba mucho yotón la verdad el regreso de youtube esperemos esté al cien por ciento minuto 40 cómo va a quedar esto sabe 21 21 llorando a faltan cinco minutos más alegre el agregado landero como termina esto me mantengo en mi 3-1 horta cruzó un metro 3 acaba la fiesta minuto 43 nuevamente nuevamente la banda brindándose otra vez tienen que ponerle corazón allá abajo para sacar este partido que se está complicando mucho partidazo de jose de jesús corona rodríguez güey nada más que decir pincha tajadón de corona últimos minutos del partido estamos con el almenonelo vamos a ver cómo termina esto los comentarios partidazo de jose de jesús corona nuevamente no tenemos por qué sufrir subimos ganamos los tres puntos piche partidazo en el acrón buen juego así debería ser la liga mx y de siempre con goles con llegadas hoy ganamos tres puntos más a la bolsa te gustó venir me encantó muchísimas gracias por la invitación de queridos cuando gustas aquí tienes tu canal y bueno amigos nos vemos el siguiente sábado cruz azul contra los chiquitigres y vamos a ver qué vamos a hacer a media semana gracias por venir y pues bienvenida a los jeques del balón muchísimas gracias que sigan los éxitos continuamos con el tour por guadalajara